Bueno, sí, la verdad que hice yo. Bueno, me confusieron eso y bueno, gracias a todo lo que... No sé, ¿viste? Pero por ahí lo merecemos, por ahí no lo merecemos. Betty, ¿en qué año entraste como dirigente en Rangueles? En el año 77, 76. Claro, y estuviste muchos años como dirigente. Y hasta el año pasado, creo, antes de año pasado. Claro, y en aquel comienzo, yo recuerdo que de tu pasaje, como mucha gente, eran años difíciles para la institución. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Bueno. Pero van pasando, es buena hora, ¿viste? Ya es hora de que entre gente nueva, ¿viste? Pero seguro, seguro. La verdad que lo están llevando bien, así que... Bueno, han hecho una hora muy grande con el Cervantes, se ha terminado, ¿viste? Se la empezamos y bueno, y ya la terminaron, así que... Debe ser muy lindo que por ahí te encontrás con esto, que hay un reconocimiento por parte de la institución actual, ¿no? Ah, seguro, lo que pasa es que, bueno... Lo atrasado, ¿viste? Muchas veces pasa de largo y bueno, y uno se queda con las imágenes de bueno, de que... Sí creo que algo ha hecho por el club, ¿no? Nosotros, bueno, lo encontramos, tenía una situación muy difícil en el club, y luego, ¿viste? Tenía orden de remate, como pausar, ¿viste? Como que... Pero gracias a Dios, ¿viste? Bueno. Se salió. Con suerte se alcanzó a salvar, ¿viste? Claro. Bueno. Eso es lo. Bueno, y... Algo se ha hecho. Bueno, y... Gracias. Gracias. Gracias.